Yaris, como todos ustedes saben, es uno de nuestros modelos íconos de la marca, tanto a nivel global como a nivel local. De hecho, a nivel local ha marcado grandes hitos históricos de ventas, colocando más de 121.000 unidades vendidas a nivel nacional en todas las regiones de Perú, y esto lo vuelve a Yaris como líder indiscutible del segmento compacto en el mercado peruano. Bueno, asimismo, a nivel global, importante mencionar que ya hay más de 3.5 millones de unidades Yaris que recorren en los cinco continentes del mundo. Ahora, pueden ver ahí que estamos hablando ya de la cuarta generación. En 2022 estamos celebrando el vigésimo aniversario del modelo Yaris, y pues a lo largo de la historia ha tenido grandes novedades a nivel de diseño, a nivel de confort, de tecnología, de seguridad. Entonces, es importante el lanzamiento porque cada vez que hacemos un lanzamiento nuevo, nuestros ingenieros piensan qué novedades traer de cara a la voz del cliente. Es importante siempre escuchar de manera de superar esas expectativas de los clientes, tanto uso particular como uso emprendedor. En este sentido, como pueden ver, tenemos tres drivers principales para este lanzamiento, como el nuevo diseño que trae. El tema de aerodinámica ha mejorado bastante versus la generación actual que todavía estamos terminando de comercializar. Diseño también moderno, pueden ver o van a poder apreciar más adelante los faros LED en la parte frontal, y en la versión full en la parte posterior también hay faros LED. Asimismo, la amplitud, buscando siempre el confort, la amplitud del hábito aquí en lo interior, también el tema de la maletera tiene mayor capacidad de carga. Y finalmente, otro driver importante para nosotros es el tema de confort y el tema de conectividad. Ya, como se está viendo en vehículos de gama media-alta, el botón de encendido ya trae ya, es este botón de encendido que lo van a poder apreciar más adelante. Y también el tema de conectividad radio integrada en la versión full, y esta radio integrada tiene Apple CarPlay y Android Auto. Asimismo, como mencioné, pues faros LED y aros de aleación también, que es importante mencionar, en la versión full. Entonces, va a haber mucho más detalle que más adelante Joel va a explicar a nivel de producto o durante las sesiones. Es importante tomar en cuenta que el segmento de vehículos compactos representa el 14% del total de mercado peruano. Dentro de este segmento de vehículos compactos hay sedanes y hay hatchback. Más o menos los sedanes, que son los vehículos preferidos del segmento compacto, representa un 85% de participación y el 15% representado por hatchback. Nosotros, como Toyota, participamos con dos modelos. También el emblemático modelo Etios, sedán, que es nuestro vehículo sedán de entrada, y definitivamente con el modelo Yaris. Ambos nos aportan 50% en el volumen de ventas de Toyota. Estos dos modelos nos han permitido liderar este segmento y, más aún, crecer por cuarto año consecutivo desde el año 2019. Entonces, ya por cuarto año seguimos muy fuertes en el tema del segmento compacto. Estábamos esperando mucho la llegada del nuevo Yaris y, pues, ahora estamos para darles esa gran novedad. Sobre lo que es producto, vamos a empezar, en primer lugar, con el concepto de producto. Como mencionó José, hay tres factores importantes que destacar en el nuevo Yaris. Principalmente, el diseño innovador y con características avanzadas. Esto es, en realidad, lo que se ve a primera vista. Es un diseño bastante más moderno, mucho más elegante y también tiene una sensación de mayor tamaño. Tiene 5 milímetros más que la versión actual, pero, sin embargo, se ve mucho más grande. Otro tema es también el tema de la confortabilidad. Tanto en la cabina interior, como ven, la distancia entre ejes es mayor. Eso contribuye con la mejor, la sensación, digamos, de mayor espacio interior. Y, bueno, un mayor amplio, un amplio campo de visión y facilidad en la conducción. Que también esto está muy relacionado con la nueva plataforma, el menor centro de gravedad y con la distancia entre ejes. Y el tema de accesibilidad, como siempre, con facilidades para la adquisición del nuevo Yaris. Adicionalmente, en el caso de Yaris, tenemos también un punto importante y es que buscamos lograr un estilo de vida ideal. Pero proporcionarle al cliente la tranquilidad y comodidad englobadas en este nuevo diseño innovador. Vamos ahora a explicar los principales puntos de, digamos, los key selling points que tiene este modelo. En principal es el diseño, luego está el espacio interior, performance de conducción y el equipamiento avanzado. Que es un poco el detalle que vamos a revisar ahora. Empezamos por el diseño. Lo que tiene el concepto de diseño es principalmente dos factores importantes. Y que se traducen en un concepto o en una evolución, digamos, del Yaris. Poderoso y elegante. Como les mencionaba, la distancia entre ejes es más amplia. Lo que brinda una sensación de mucho mayor amplitud en la cabina. Y además, el tema elegante con el diseño exterior. Vamos a empezar a ver la parte frontal. El parachoques, como ven, tiene un perfil bastante más bajo. Y esto también resalta el menor centro de gravedad que tiene este modelo. Adicionalmente, en la parte posterior, también destaca el perfil mucho más bajo. Que también, al igual que en el diseño frontal, denota este centro de gravedad mucho más bajo. Que, digamos, prioriza la estabilidad y manirobabilidad. Adicionalmente, el diseño lateral también es mucho más elegante. La distancia entre ejes resalta. Y también la línea que tiene en la zona posterior, similar a la de un liftback. En lo que es colores, tenemos para este nuevo Yaris, siete colores. El blanco, el plata perlado, el negro mica, el rojo mica metálico, rojo escarlata metálico, que es un color nuevo. El gris oscuro metálico, que también es nuevo, que lo tenemos aquí. Y el plata metálico. Estos siete colores los vamos a tener disponibles en todas las versiones que tengamos de Yaris a comercializar a partir del mes de noviembre. Adicionalmente, y resaltando el diseño frontal, vemos los faros LED que tienen ahora todos los gris del nuevo Yaris. Tanto en las luces altas como en las luces bajas. Y también, tres, digamos, luces bastante llamativas del giro de posición. En la siguiente vemos los faros posteriores. Tenemos dos gris, según el tipo de gris del modelo, con faros LED o con faros halógenos. Acá pueden ver un poco el detalle de la distribución de las luces y también cómo se ven en el uso cotidiano. Realmente son de muy fácil visibilidad y tenemos en la versión full, digamos, la versión con LEDs. En la siguiente vamos a ver también el Yaris de la generación actual. Tiene aro 14 en la versión de entrada. Ahora todos los Yaris tienen aro 15. Versiones de aleación, perdón, aros de aleación en la versión full. Y aros de fierro con tapa en la versión de entrada. Sin embargo, tenemos también, como vamos a mostrar al final, alternativas de accesorización para poder equipar el Yaris, tanto el de entrada como el full. En la siguiente vemos un poco la mejora. La voy a poner para acá para que vean un poco la mejora en las medidas. Como les mencionaba, el nuevo Yaris es más largo, más ancho, más alto y tiene mayor distancia entre ejes. Todo esto contribuye con la maniobrabilidad, el mejor espacio interior y, digamos, el mayor confort en general. No tanto para el piloto como para los acompañantes. Ahí un poco pueden ver las cifras. Mejora en todos estos aspectos. Son, digamos, cambios ligeros, pero que en el manejo son bastante notorios. En la siguiente diapositiva vamos a pasar ahora a lo que es el interior. En lo que es el interior volvemos al mismo concepto. Se refleja en el diseño interior la expresión tanto poderosa como elegante, esta vez resaltando el tamaño del habitáculo en la zona línea azul y todo lo que es el, digamos, centralizar todos los instrumentos hacia el piloto. Un espacio orientado hacia el piloto en lo que es el concepto poderoso y una sensación envolvente en la parte de elegante que también se refleja en la zona interior. Vamos a pasar ahora a ver algunos detalles. Vemos la consola central elegante y con acabados de alta calidad. Tiene también acabados en tonos marrones que le da una sensación de mayor calidad y que son incluso mucho más suaves que el al tacto estas zonas marrones. La palanca de cambios, no sé si han podido ver antes, mientras estaban esperando, tiene la posición mucho más alta que la generación actual. Eso contribuye con mayor descanso en el manejo y también mayor precisión en el manejo de los cambios. Y adicionalmente lo que les mencionaba, ¿no? Almohadillas blandas, tanto en las rodillas, en el apoyabrazos, en la puerta y en diferentes zonas del vehículo, lo que genera una sensación de mayor calidad en el interior. El sistema de audio, tenemos dos grades, digamos. El grade de entrada viene con audio de 7 pulgadas y el grade full viene con audio de 8 pulgadas touchscreen con funcionalidad Apple CarPlay y Android Auto. Adicionalmente tenemos la entrada de USB en la consola central y en la parte posterior también dos entradas USB. Ahora que es muy común que los pasajeros necesiten cargar diferentes dispositivos, entonces tenemos esa funcionalidad ahora en el nuevo Yaris. Lo que es el volante es de uretano, tiene controles de audio y Bluetooth para mejorar, digamos, sistemas de seguridad y confort en el manejo para no estar retirando las manos del volante en la conducción. En la siguiente podemos ver que en la versión full tenemos ya, como mencionaba José, el botón de encendido. Esta es una mejora interesante e incluso bastante novedosa en el segmento compacto. La pantalla o el panel multiinformación es de muy buena visibilidad y tiene una pantalla TFT en el medio. En lo que es el almacenaje. Esto es un punto que realmente me sorprendió particularmente cuando entré al Yaris, tiene una cantidad de zonas de almacenaje e incluso el tamaño de las zonas de almacenaje ha crecido bastante. Por ejemplo, en la puerta ahora se puede colocar incluso una botella grande de gaseosa o de agua. Antes básicamente entraba una botella pequeña de 600 mililitros. Tiene espacio en el reposabrazos, bolsillos en la zona inferior de la consola central, bolsillos laterales también para el pasajero o el copiloto, la guantera, bolsillos en el respaldo, bolsillos en las puertas posteriores. En fin, una capacidad de almacenaje muy mejorada y bastante funcional, que es en verdad uno de los aspectos importantes a destacar en este modelo. Pasemos a la maletera. En lo que es la maletera ha crecido el espacio o la longitud que tiene la maletera. El largo que tiene ahora la maletera del Yaris es ligeramente mayor a la versión actual, que ya era grande, lo que permite colocar elementos de mayor volumen o mayor largo en la maletera. Adicionalmente, la capacidad en litros es de ahora de 475 litros, ligeramente mayor a la versión actual. Como les mencionaba, la maletera de Yaris siempre ha sido un factor importante en el segmento. Adicionalmente están las otras medidas de la maletera para que las tengan de referencia. Igual esto se los vamos a compartir, pero es una maletera bastante generosa para el segmento e incluso permite tener soluciones de conversión sin perder mucho espacio. Que ahora es un tema bastante requerido por nuestros clientes. Esta maletera, digamos, de gran tamaño contribuye principalmente con dos beneficios. El tema de seguridad, de no tener cosas en la parte del habitáculo y tener todo en la parte posterior y mayor espacio o respuesta a las diferentes necesidades que puedan tener nuestros clientes. Este es un resumen de las medidas y las mejoras en cuanto a las medidas delanteras. Mejora también el punto de cadera al suelo. Esto hace que la sensación de manejo sea un poco más alta que la generación anterior. El espacio para la cabeza también es mayor que la generación anterior en 11%. Y como les mencionaba, la capacidad de equipaje que ha mejorado es 9% en largo y 2 litros adicionales de capacidad de carga. Veamos ahora un punto importante y un punto en el cual la mejora ha sido bastante notoria. La performance. El motor sigue siendo un 1.3 de 97 caballos y 12.2 kilos de torque. En referencia, digamos, a la potencia y al torque, son bastante similares a la generación anterior. Sin embargo, hay cambios relevantes que les voy a mostrar a continuación. La suspensión mantiene una suspensión delantera MacPherson y una suspensión posterior con barra de torsión. Sin embargo, la configuración y la posición de los elementos ha hecho que mejore considerablemente la sensación de mejor estabilidad, maniobrabilidad y también sensación de seguridad. Eso, realmente, decírselos en palabras es muy complicado. Es mejor probar los autos como vamos a hacer en unos momentos. En la siguiente, vemos también que ha mejorado la visibilidad que tiene el Yaris. Ahora, el ángulo de elevación es de 20 grados. Y también, como les mencionaba, la posición o la altura del punto de la cadera, que ha mejorado versus la generación actual, en el caso de la visibilidad de 19-20 y en el caso del punto de cadera de 560 milímetros a 594. Esto hace que, digamos, la visibilidad y la sensación de mayor amplitud en cuanto al control que podamos tener como conductores sea mucho más beneficiosa para el conductor. Adicionalmente, en la anterior, por favor, podemos ver el radio de giro, que es un punto clave para el uso en ciudad. El Yaris ya destacaba con un radio de giro de 5.1, ahora mejora a un radio de giro de 4.8. Esto es súper relevante para el uso en ciudad, para cuadrarse y para diferentes aspectos funcionales de uso en situaciones estrechas. La siguiente, vemos un punto ya relacionado con la performance. Todo lo que les mencionaba de la plataforma, la mejora en la distancia entre ejes, la suspensión y también la configuración de la transmisión, hace que la aceleración, este es un cuadro, un triángulo representativo de la comparación entre la generación actual, que es la línea roja y la nueva, que es la línea azul, en los aspectos en los que se ha mejorado en performance, tanto en capacidad de respuesta al arranque, aceleración continua y respuesta en aceleración en situaciones cotidianas de uso urbano. Esto, digamos, en términos funcionales se traduce en mejor aceleración y también en reducción del uso de combustible. Son dos aspectos muy importantes para este perfil de cliente. En la siguiente, vemos también dos factores que han sido mejorados. El confort de marcha, todos los aspectos que les mencionaba de mejora en la plataforma, hacen que principalmente la eficiencia de la dirección y el retorno, digamos, de los cambios, sea mucho menos perceptible, lo que contribuye con el confort. Y adicionalmente la estabilidad, que es un tema súper relevante. En temas de insonorización, dentro de la producción se han incorporado elementos que reducen el espacio que hay en las zonas que generaban ruido en la generación actual, para mejorar principalmente el ruido exterior del viento, el ruido de motor y el ruido de la carretera que viene de las llantas. Todos esos tres aspectos han sido notablemente mejorados. Es un tema que sí hemos podido sentir de carne propia en el comparativo y por eso justamente hemos traído el Yaris actual para que ustedes puedan sentir también esa mejora en cuanto a la insonorización. En la siguiente diapositiva vamos a hablar ahora de la transmisión. Tenemos dos transmisiones. En la versión de entrada y en la versión full tenemos una transmisión mecánica de cinco velocidades con una excelente sensación en cambio, silencio y durabilidad. Y en la versión full tenemos además la versión CBT. Es una CBT renovada, es bastante compacta y liviana y de alta eficiencia. Adicionalmente tiene un sistema de engranajes split gear. Es muy similar a la transmisión que tenemos ahora en Corolla, sedán y Corolla Cross, que tiene un engranaje adicional que contribuye con la mejor respuesta del motor ante el uso o un uso eficiente de la energía, lo que permite tanto mejor respuesta como menor consumo. Y adicionalmente las siete relaciones de cambio simuladas de esta transmisión. En la siguiente, eso es un poco lo que les explicaba de la transmisión. Dirección electrónica, esto hace o colabora con este radio de giro que es bastante reducido. Una dirección electrónica que hace que la dirección se ponga dura en situaciones de alta velocidad y súper suave en situaciones de baja velocidad para contribuir con la maniobrabilidad en situaciones de estacionamiento, por ejemplo. En la siguiente empezamos a hablar del último punto, pero es un punto muy importante para nosotros, la seguridad. Y este es un punto sobre el cual quiero detenerme un momento porque Yaris Sedán siempre ha sido, digamos, el referente en la categoría, tanto en términos de performance, de diseño, en seguridad también. Incluso ya lo era la generación actual, que ya tenía los sistemas de ABS, EBD, BA, BCC, control de tracción y HAC. Me voy a detener a explicar cada uno porque ya creo que los hemos explicado muchas veces y los conocen con bastante detalle. Pero adicionalmente, en lo que es la seguridad pasiva, tenemos ahora en todos los grades 6 airbags. 6 airbags que incluyen el de piloto, copiloto, 2 airbags laterales e incluso de cortina, que para la categoría consideramos que es un spec necesario, ya que es un vehículo familiar, pero que destaca sobre los competidores. Y adicionalmente los cinturones de 3 puntos para todos los ocupantes. Lo que les había explicado hasta este momento es, digamos, todo lo referido al producto. Ahora les vamos a explicar un poco el tema de la accesibilidad. En cuanto al crédito o al financiamiento que contamos, tenemos un precio de entrada de 17.290 dólares para su referencia. Sin embargo, contamos con cuotas iniciales desde 20%, plazos de financiamiento hasta 60 meses y cuotas mensuales desde 219 dólares. Que es en realidad una cuota bastante baja para un vehículo de esta categoría. Adicionalmente, tenemos los servicios o los programas, digamos, de en parte de pago. Recibimos todas las marcas en parte de pago. El programa Toyota Value, que te permite tener el mantenimiento prepagado con condiciones de descuento muy especiales. Y además de no tener estos picos de gasto que normalmente tenemos cuando tenemos que hacer los mantenimientos programados. Y finalmente el seguro Toyota, que nos permite estar asegurados desde el momento en que hacemos la compra del vehículo con tasas bastante preferenciales. Todas estas soluciones las pueden encontrar directamente en un mismo lugar que es nuestra red de concesionarios a nivel nacional. No es que tengan que hacer contacto con dos o tres proveedores para poder tener la solución integral. Finalmente, como les comentaba en la última parte, tenemos la disponibilidad de accesorios. Acá tenemos principalmente y para la etapa de lanzamiento dos accesorios que han sido bastante requeridos por nuestros clientes. Una variedad de aros de aleación disponibles para la versión de entrada, principalmente para que el cliente que quiera personalizar el vehículo pueda tener opciones, digamos, de personalización de los aros y adicionalmente la disponibilidad de faros neblineros para todos los grates.